Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de WarioWare Y vamos a seguir con los desafios Y tenemos pedido hacer el de ronda preliminar Y el de mona con lo de todos Porque por aquí entonces no teníamos el de todos Así que solo teníamos el de hacerlo con 3 Y vamos a darle a todos con el de Wario Y otro día nos hacemos el de mona Vamos allá a tope El de Wario más o menos casi todos los minisbolos lo conocemos El problema es el de siempre El problema es el de siempre y es Que nos va cambiando con todos los personajes Así que habrá algunos que nos vendrán muy muy bien Y otros que nos vendrán como el culo Ya está Habrá algunos que nos vendrán muy bien Y otros que van a ser como Cagadón ¿Sabes? Pero si es que no se mueve nada Tienes menos fuerza de todas las cosas Lo hemos conseguido en el último segundo Es que no se movió nada ¿Qué clase de shuriken lanzas tú? ¿De mentira? Ya que fácil con este, ¿no? Que tremenda estafa Ya está, arreglado Venga Con Penny Memoriza Memoriza Madre mía Toda la vida para subirlo así Es mucho mejor disparar con el agua y no moverte O sea, usar el mover y luego disparar con el agua Ya está Está Casi la lío gordísima, ¿eh? Casi la lío gordísima Ya está, está arreglado Bien, 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 bien El ombligo, tío Es genial este juego Vengamos A veces el nivel final ya nos lo conocemos de sobra, tío Lo tenemos quemadísimo este nivel final, de hecho Venga, fuera Ya sabía, yo se iba a poner Uf, por un segundo pensé que me pinchaba, ¿eh? Menos mal que lo he movido para el lado Vengamos, Mantis, que tú puedes A tu casa El fuego te me da igual Vengamos Bien, genial Me lo has puesto fácil, ¿eh? Me lo has puesto, vamos Más fácil imposible Fin Bien, 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 bien Es que estos no los conocemos, tío Además estos son súper cortitos realmente Están en el juego El más largo es este Porque es el jefe Y porque tiene muchas cinemáticas Tienes que estar esperando que pase el scroll y demás Pero Por lo demás Bueno, 122 No está nada mal No está nada mal, chicos 122 Está bastante rico Pam, pam, pam Venga, vamos Un nivelito más Pam, 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 pam Quítalo Eh, vale Fuera Bien Venga, va Venga, que más, que más, que más Que más Pam, 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 pam Pam, pam Y notízalo Está, está hecho, está hecho Es que no sé por qué te dan poca fuerza Kat con los Con los shuriken Casi no No lo movía apenas, ¿eh? Era de locos Pam, 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 pam Ya está Si te conté le por O sea, de tal cual Lo pillo y fin ¿Sabes? Ten, ten, ten Vale ¿Cuál era el primero? El primero Eh, eh Ese Yay Ese era el primero En verdad, con saberte la posición de la De la De eso, ¿sabes? Estaba forajido Y después Esto le doy un lametazo Ja, ja, ja Un besito La bradilla Pam, 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 pam Haz lo que hay Haz lo que hay Ya está, arrelao A por real Llega, ya está, ¿eh? O sea, no tiene más Ala Bolsita afuera Pam, 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 pam Kat, no tienes fuerza Ole Venga, vámonos Con Kragor creo que va a ser bastante fácil, ¿no? Me voy a entrar con una estornudada, por eso había hecho así Pero al final no he estornudado, tío Venga, a ver Vale, ya está Que sabía que me la iban a liar y no me apetecía, ¿sabes? Bien, 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 bien Ya se nos queda el jefe final Vale, me he quedado aquí Que aquí no me da el meteorito Vale, bien Ya está relao Bien, 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 bien Esto lo está pasando bastante bien Porque, claro, nos conocemos más los minijuegos Son minijuegos mucho más sencillos A pesar de que lleves un personaje o otro Son un poquito más sencillote Entonces, pues mira Pillado eso de ahí abajo Ah, iba por el de 10 pero no me ha dado tiempo Me tendría que haber quedado pillando por abajo Había muchas más Vale, vale, vale Vámonos Pem, 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 pem Venga, un nivelito más Vamos Pem, pem Buah, con este me puedo llevar aquí La vida haciendo así y ya está ¿Sabes? Y haya ganas Pem, pem Pem, 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 pem Ya está Magia, amigos Magia Os vuelvo que está muy cheto también, ¿eh? Pem, pem Pem, pem Pem, pem, pem Ya está No me puedo dispararle Pues lo rozaré Y ya está ¿Sabes? Pem, pem Pem, 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 pem A ver Alúmbralas Alúmbralas, vale Yeeey Tú sí que eres una estrella Pem, pem, pem Pem, pem Con este telita, ¿eh? Vengamos Pem, pem, pem Pem, pem Una, dos ¿Cuál era el segundo? Eh Madre mía, de verdad Sí, sí Sí lo que intentaba Girarlo Pero le he girado Para la que no debería Puff Pem, pem, pem Pem, pem Pem, pem Pem, pem Pem, pem Pem Desenvaina ¿Qué está? El puerro, tío La Miku Pem, pem, pem Pem, pem Bueno, por lo menos De dos guarrazos vale Porque si llega a ser estrella No lo hago, ¿eh? Hasta luego Bien, bien Nivel final Vale Con este no va a ser muy complicado Va a ser solo un poco pesado Porque tenemos que esperar Que se pongan hacia la derecha Pero, pero poco más Así que ni tan mal Bien, tenemos que estar esperando Hasta que se pongan Hacia la derecha Pero bueno Tampoco es un mal mayor Venga, bien Ya nos queda el último Solo Ijo, ijo, ijo Ijo, ijo Ijo, ijo Vale Nunca llegan hasta el lado del todo Vale, 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 vale Ya está, perfecto Bien, 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 bien Ahí recuperamos la vidita que hemos perdido antes, no pasa nada Yey Venga, va Ya llevamos 31 31 era cuando pongamos Cuando eso, ¿sabes? Este nada, me quedo ya a un lado Y me voy cogiendo las monedas así, ya está Guau, 154, que bueno, chaval Y no hemos pillado más, no sé muy bien por qué, pero bueno Listo Me da tiempo a romper hasta los bloques, chaval Me da tiempo a romper hasta los bloques Eh, despegar ¿Es esta? Eh, que es que había en la otra, mal, no entendía nada Ibulotízalo ¿Veis lo que os digo de que hay algunos minijuegos que con esta Por mucho que diga que esta cheta No está tan chetada O sea, es como todo, o sea, hay minijuegos Los que están muy muy bien y otros que son una mierda Me moviliza Me moviliza 3, 4, 1 El tercero Era de arriba, tío, claro Soy idiota 3, 4, 1 lo hago porque hago como posiciones de O sea, pienso 1, 2, 3, 4, ¿vale? En la posición del Pero me he hecho un lío lo último, tío Eh, vale Listo Desemaina, vale Bien, Penny, bien ¿Con este? Coño, te ha tirado, eh Ahora, hasta luego Bien, 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 bien Oh, nivel final Va bien, 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 bien ¿Puedo absorber los enemigos? ¿Puedo absorber los enemigos? Pues claro, este Solo puedo pegar absorbiendo, ¿sabes? Sí, básicamente Puedo absorber los enemigos Pues me quedo aquí arriba, ¿sabes? Me importa todo Un pepino Este va a ser un problema con los meteoritos Porque como me saco un meteorito justo arriba Aparte, esto supongo que no puedo absorberlo hasta que no Ah, o sea que no lo absorbo Vale, vale, vale Entonces no hay problema Pongo así, ya está Hasta le puedo dar las esquinitas No sé si habéis visto Que le puedo dar las esquinas Y no me da ¿Qué me cuentas? ¿Ves que en las esquinas es como Blub, blub, blub De ese de cuando lo absorbes? Hostia Igual puedes cogerlo directamente por las esquinas Ni te pilla, ¿sabes? ¡Qué locura! Venga, una vidita extra Bien, bien, bien Hostia, los bonos con este señor es lo mejor del mundo Los bonos con este señor es lo mejor del mundo, tío Mira, 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 mira Rico, mira que rico Madre mía Es que no tienes que hacer nada Tú te vas moviendo y las vas pillando como si nada Pen, 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 pen No me hagas pena de Navidad, por favor Ya está, ya está hecho Bien, 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 bien Con esto hay que moverlo con el movimiento del personaje Con las estrellas no hacen nada Pero nada Despega en este El otro se va para el lado ¡Ah, no! Es el de la carretera, el que se mueve No me digas eso Uf, el último segundo Madre mía Venga, vamos Más rápido ¿Qué tengo que hacer? Uf, porque me he chocado en la plataforma Si no me hubiera pillado con la luz, eh Venga, vamos Bien, 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 bien Vale, ya llegamos al 46, eh Ya nos hacemos el desafío Uno, dos Eh Es que no me da tiempo a moverlo otra vez, tío Encima se me ha quedado en el tejado Es muy tocanadísse ese minicuego, de verdad Ahí está, perfecto Está bien, bien, bien A ver cuánto duramos, eh Bien, 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 Wario Bien Uh, nivel final ya, madre mía Vamos rapidísimo ahora Con esta nivel final va a estar chungo, eh Supongo que le puedo pegar también por abajo, ¿no? No solo por arriba ¿Qué? 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 Se me ha resbalado del bicho Se me ha dado por abajo Se me ha resbalado así Y se ha ido para el pincho Como Pues vale, ok No sé Ha sido como muy falso Pero bueno Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, dale un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!